El Señor se está levantando con poder a favor de su iglesia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Levántate, levántate Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado y ha triunfado con poder. Más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado y ha triunfado con poder. Levántate, levántate Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado y ha triunfado con poder. Más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se alegrarán, cantarán con regocijo. León de Judá, león de Judá, león de Judá. Hombre de guerra, hombre de guerra, hombre de guerra. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, 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 Cristo. Ha ceñido mi vida con su santo espíritu. Ha transformado el agua en vino. Ha derramado su fresca unción. Y su espíritu ministra unción celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Ha ceñido mi vida con su santo espíritu. Ha transformado el agua en vino. Ha derramado su fresca unción. Y su espíritu ministra vino celestial. Unción 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 celestial. Se derrama este lugar ¿Cuántos han venido a recibir la unción del cielo? Dile, lléname, 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 lléname con tu unción celestial Dile, lléname, 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 lléname con tu unción celestial Dile, unción celestial, unción celestial Se derrama este lugar ¿Cuántos están alegres esta mañana? Amén ¿Cuántos han venido a cantar al Señor? Amén ¿Cuántos han venido a danzar para el Rey de Reyes? Amén Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día en que me liberó Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día en que me liberó Quiero saltar, 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 saltar Quiero saltar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día en que me libero Quiero correr, 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 correr De alegría Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día en que me libero Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, 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 gritar Cuando recordamos aquel día en el que Dios nos salvó Nos da ganas de cantar, nos da ganas de saltar Nos da ganas de lanzar y de dar gritos de júbilo Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, saltar, 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 saltar Quiero correr, 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 correr Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, gritar, gritar Cuando pienso en lo mucho que Dios hizo por mí Yo quiero gritar ¿Cuántos están alegres y gozosos de que Dios nos salvó? A su nombre, gloria, y a su pueblo, la victoria Dile a la persona que está a tu lado, no puedo callar de alabar al Señor No puedo callar de predicar su palabra ¿Quién vive? ¡Listo! Por amor a su nombre no callaré Por amor a su palabra Por amor a su palabra no callaré Tu fuego arde en mí Nadie lo apagará Por amor a su nombre no callaré No, no callaré Proclamaré tu nombre Poderoso salvador No, no callaré Y daré tu nombre Majestoso, gran yo soy No callaré ¡Ey! 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 Hallaré ¡Ey! 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 No callaré ¡Ey! 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 No callaré ¡Ey! 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 No callaré Por amor a su nombre no callaré Por amor a su palabra no callaré Su fuego arde en mí Nadie lo apagará Por amor a su nombre no callaré Por amor a su nombre no callaré ¡Dilo! No, no callaré Proclamaré tu nombre Poderoso salvador No, no callaré Gritaré tu nombre Majestoso, gran yo soy No callaré No podremos callar del amor de Cristo No podremos callar del amor de Dios No puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar Eso se dice saltando No puedo, no puedo, no puedo callar 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 ¿Cuántos son libres esta mañana? Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo El Rey de Reyes está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo El Rey de Reyes está aquí El Rey de Reyes está aquí Y su iglesia se levanta para adorar al Rey ¿Cuántos han venido a adorar al Rey de Reyes? ¿Cuántos han venido a adorar al Señor? Amén ¿Cuántos quieren alabarle toda la mañana? Amén Toda la mañana sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciéndoles su gloria y majestad Él es el Rey Toda la mañana sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciéndoles su gloria y majestad Él es el Rey Toda la mañana sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciéndoles su gloria y majestad Él es el Rey Toda la mañana sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciéndoles su gloria y majestad Él es el Rey Rey De Israel Y a su nombre Dora Dora Ser el Rey de tu matrimonio Amén Ser el Rey de tus hijos Amén Ser el Rey de tu trabajo Amén Ser el Rey de su iglesia Amén El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar El que me guiar De gozo El que guía mis pasos El que extiende Sus brazos Hornear tu razon El que uneaba El que abum El Señor es mi Rey Mi todo Aleluya El Señor es mi luz Mi rey me hace vibrar El que me hace vibrar de gozo, el que envía mis pasos, el que extiende sus brazos, el que adora los cielos. Cuando tienen un Cristo vivo, porque nuestro Dios no se quedó en una tumba, el resucitó el tercer día, venciendo en la cruz del Calvario. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser, cuando tienen a Cristo en su corazón. ¿Cuántos están listos para remolinear? Así como David danzaba, hoy vamos a alabar al Señor. Hay muchas formas de alabar su nombre y de saltarte, oh Jehová, hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lloré así. Hay muchas formas de alabar su nombre y de saltarte, oh Jehová, hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lloré así como... Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, remolineando, me haré más bien, por causa de Jehová. Sacó mi vida del anonimado, me dio corona, vestido oral, así es Jehová, que salta al pequeño, por causa de él yo me haré más bien, por causa de él yo me haré más bien, por causa de él yo me haré más bien. La, 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 la. Gózate la presencia del Señor. Hay muchas formas de alabar su nombre y de saltarte, oh Jehová, hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lloré así. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lloré así, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré martir por causa de Jehová. Salto mi vida del anónimo, me dio corona, vestido raro, así es Jehová, que exalta lo humilde. Por causa de él, yo me haré más bien. Por causa de él, yo me haré más bien. Por causa de él, yo me haré más bien. La, 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 la. Corazate la presencia del Señor. La, 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 la. La, 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 remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré magrir por causa de Jehová. La, 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 la. Así como Davidán sabe la presencia del Señor, hoy su pueblo se goza y se alega. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remoliñando, remoliñando, te haré más bien por causa de Jehová. Remoliñando, remoliñando, celebraré a Jehová. Remoliñando, remoliñando, te haré más bien por causa de Jehová. Te haré más bien por causa de Jehová. Así como David danzaba en la presencia del Señor, su pueblo se goza, su pueblo se alegra en la presencia del Señor. ¿Quién vive a su nombre y a su pueblo? Dale la gloria al Rey de Reyes. ¿Cuántos son libres para cantar? ¿Cuántos son libres para danzar? ¿Cuántos son libres para dar un grito de júbilo? Porque donde el Espíritu Santo está, ahí hay libertad, dice su palabra. Amén. Y hoy en la casa del Señor, siéntete libre, que ninguna preocupación, ningún problema, ninguna angustia, ninguna dificultad impida que tú alabas al Rey de Reyes. Amén. ¿Están listos? Amén. ¿Están listos para alabar al Señor? Amén. 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 sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Porque donde el Espíritu Santo está, ahí hay libertad, ¿cuántos lo creen? Hoy vamos a declarar, que hay libertad en la casa del Señor. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa, hay libertad al cantar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, y disfrutar, que somos libres, que somos libres, que somos libres, por su sangre, libre soy, que somos libres, que somos libres, que somos libres, por su sangre, libres soy, libres soy, somos libres, por la sangre del jorderón, ¿cuántos son libres esta mañana? Y es en esa libertad que nosotros podemos cantar, amén. Es en esa libertad que nosotros podemos levantar nuestras manos, aplaudir, podemos gozarnos en la presencia del Señor. Hoy vas a unirte al coro celestial, hoy vas a unirte a la fiesta que hay en los cielos. Dice la palabra del Señor, que por un pecador arrepentido, hay fiesta en los cielos. En esta semana hemos predicado la palabra, personas han venido a los pies de Cristo, y yo te aseguro que en los cielos hay fiesta, amén. Hoy únete a esa fiesta, únete a ese coro celestial, y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Amén. ¿Cuántos han venido a exaltar el nombre del Señor? Amén. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos hoy se rinden, hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien. Vivimos hoy, vivimos hoy, él es quien nos liberta, tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien, vivimos hoy. Amén. ¿Cuántos están listos para cantar? Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran Los reinos hoy se rinden, hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque vivimos hoy Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía Como fuego ardiente, hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque vivimos hoy ¿Cuántos están listos para cantar? Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas Cuando cantamos para exaltar tu nombre ¿Cuántos han venido a exaltar el nombre del Señor? Hoy nos vamos a unir al coro celestial ¿Cuántos quieren cantar con la música del cielo? Dice que Él escucha cuando tú te alabas Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo Dice su palabra Así es que vamos a cantar juntos ¿Estás listo? ¡Ale! Dile junto conmigo Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas Cuando cantamos para exaltar tu nombre Cuando cantamos para exaltar tu nombre ¡Ale! 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 Quiero exaltar el nombre del Señor ¡Ale! ¡Ale! ¿Quién vive? ¡Listo! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su pueblo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Dale la gloria al Rey de Reyes! ¡Ale! 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 Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. ¿Cuántos van a recibir del fuego del Espíritu Santo? Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Así como en Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo descendía sobre su iglesia, hoy el fuego del Espíritu Santo está descendiendo como lenguas de fuego. ¿Cuántos no creen? ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Hoy este fuego del Espíritu Santo está descendiendo. ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego purificador! Oh, ese fuego del Espíritu Santo que consume toda iniquidad Hoy está cayendo Fuego purificador 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 ¿Cuántos están recibiendo el fuego del Espíritu Santo? Amén Todo aquello que te apartaba del Señor hoy ha sido consumido por ese fuego purificador Es por eso que hoy hay gozo en nuestro corazón ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Amén ¿De cuántos Jehová se ha llevado todo su dolor? Amén ¿A cuántos Jehová los ha hecho libres? Amén Hay una canción muy bonita que quiero que la cantes conmigo Dice así Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová ¡Gózate! Pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Dile una vez más Amén ¡Eu me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová ¡Gózate! Pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Cuando el Señor quisiera volver La cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver La cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová ¡Gózate! Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré 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 Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me duele Así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré Y le daré toda la gloria, ante su trono yo me gozaré Yo danzaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré Y le daré toda la gloria, ante su trono yo me gozaré Así como David danzaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David danzaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David danzaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David danzaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Y si así como David GU B Ph. Take me gozar, quiero decir, jefe Así como David danzaba, así como David Así como David danzaba, en su presencia del Señor quien vive iglesia Cristo a su nombre y a su pueblo dale la gloria al Rey de Reyes hoy disfrutamos la presencia de Dios hermanos porque dice la palabra en el Salmo 22 pero tú eres santo tú habitas en las alabanzas de tu pueblo en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste clamaron a ti y en ti fueron liberados confiaron en ti y no fueron avergonzados en la alabanza el pueblo de Dios recobra fortaleza se llena de la presencia de Dios no hay mejor manera que llamar la atención del Señor que danzando cantando alabándole y en los momentos de adoración es cuando entregamos nuestro ser nuestro ser al Señor nosotros dejamos de cuidarnos para que el Señor nos guarde y nos proteja porque no hay lugar más seguro que estar en la presencia de Dios amén amados este día es especial para todos porque el deseo de Dios fue el de hacer que toda la iglesia se una en alabanza y adoración pero también en esa búsqueda de mayor presencia de Dios en nuestra vida a veces los cristianos andamos con el nombre de cristiano pero lejos de Dios por eso estamos sufriendo muchos embates del enemigo estamos como vulnerables ante el diablo cuando no debería ser así en este tiempo de alabanza y adoración el Señor quiere poner más de su presencia de su espíritu hoy día llénese más de Dios pídale al Señor lo que usted necesite que Dios se lo va a dar Él es nuestro Padre Él es nuestro Dios Él es el Todo Poderoso Amén sabe en Lima suceden cosas aquí también seguramente pero no nos enteramos un niño le decía a su mamá mamita tengo frío mi mamá le dijo hijito ahora te abrigo mamita tengo frío la tercera vez su mamá se paró al lado y hace lo que sólo una madre puede hacer ¿no? se abre la blusa se queda con la prenda íntima y lo abraza el niño tenía ocho años y estaba en oncología esperando el último momento de vida que le quedaba la mamá lo abrazó se quedaron dormidos como a los 30 minutos 40 despertó la mamá y el niño había muerto es un cuadro doloroso desesperante es verdad imagínese una madre recibe a su niño en el pecho y ahora esta madre despide a su niño también en el pecho y no conoce a Dios pero usted y yo si conocemos al todopoderoso amén hermanos el dolor de una madre que no conoce a Dios y hace eso es terrible pero una madre que conoce a Dios siempre tiene esperanza tiene fe y sabe que en las manos de Dios estará ese niño amén lo que marca la diferencia con las personas que están en el mundo desconsoladas sin Dios y nosotras que tenemos a Dios nosotros que tenemos al todopoderoso es el espíritu santo sabe porque si no es nombre decir los del mundo y los de la iglesia dos bandos al final dos barras bravas nada más donde demostramos que de verdad somos del lado de Cristo cuando tenemos su presencia cuando tenemos de su espíritu cuando sabemos a quien seguimos y servimos amén hermanos hoy vamos a sentir esa presencia de Dios adoremosle entreguemos nuestras cargas al Señor fieles Dios Dios te va a ayudar entrega tus preocupaciones tus necesidades y siente el amor de Dios extienda sus manos y adore al Señor tú me amas Señor y me amas tanto aún siendo así pobre pecador Dios 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 me ama siendo imperfecto aún sin merecerlo Dios me ama Dios Dios me ama si estoy fuerte si estoy de pie Dios me ama Dios me ama si estoy débil si estoy caído Él no me deja de amar sin su amor sin su perdón no sé qué sería de mí Dios me ama tanto que entrego a su hijo para morir en mi lugar Dios me ama y su amor es tan grande incondicional Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí aún siendo así pobre pecador Dios me ama Dios me ama siendo imperfecto aún sin merecerlo Dios te ama Dios te ama hermano querido si tú estás fuerte si tú estás fuerte o estás de pie Dios te ama Dios te ama si estás débil o estás caído Él no te deja Él no te deja de amar sin su amor sin su perdón no sé qué sería de mí Dios me ama tanto que entregó a su hijo para morir en mi lugar Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí Dios te ama Dios te ama Él nunca te ha dejado de amar Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional Dios me ama y siempre está llamanos sus brazos abiertos a ti no importa la situación no importa la circunstancia Dios te sigue amando Dios te sigue cuidando no hay nada que tú puedas hacer para que Él te deje de amar no hay cosa que te separe del amor de Cristo no hay problema no hay dificultad no hay enfermedad no hay situación que te separe del amor de Cristo Dios te ama y su amor es tan grande e incondicional Dios te ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí Dios te ama y su amor es tan grande e incondicional Dios te ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí aleluya gloria a Dios si usted está cansado puede tomar asiento y solo cierre sus ojos y abra sus oídos dice la palabra de Dios en segunda de Reyes capítulo 20 que había un rey llamado Ezequías que enfermó gravemente estaba a punto de morir y el profeta Isaías fue de parte de Jehová y le dice rey ordena tu casa porque morirás no vivirás entonces dice la palabra que Ezequías oró a Dios con todo su corazón y Dios envió a Isaías de nuevo con un mensaje y le dijo dile a Ezequías que yo he oído su oración he visto sus lágrimas he aquí que yo lo sano y le añadiré 15 años a sus años ya no morirá vivirá vivirá 15 años más porque yo he escuchado su oración y he visto sus lágrimas cuál era la voluntad de Dios hermanos que Ezequías muriera Ezequías tenía que morir pero dice la palabra que la oración de Ezequías y esa manera de llorar tan intensamente conmovieron el corazón de Dios amén yo no sé si estás atravesando un problema de salud o algún pariente muy cercano o quizá tienes problemas conyugales familiares personales financieros no lo sé pero hoy día la palabra no sólo nos da una luz de esperanza la palabra que es Dios hablándonos nos exhorta y nos dice que Dios puede cambiar un decreto que ya estaba para nuestra vida si ve realmente nuestra entrega a Él nuestra oración y sobre todo nuestra reverencia a su nombre Dios puede cambiarlo todo Él tiene la potestad para hacerlo incluso para hacer que alguien que está a punto de morir con una enfermedad terminal viva viva 15 años porque para Dios no hay nada imposible amén o que ya estés con el embargo de tu casa de tu carro de tu terreno o estés a punto de irte preso van a venir te van a buscar te van a llevar pero Dios puede cambiarlo todo eso y hacer que ya no vayas preso que no te quiten tu casa ni tu terreno quizás ya tienes la sentencia de ir y firmar el divorcio pero es muy probable yo estoy segura que si tú oras con todo tu corazón y confías en Dios nunca firmarás ese divorcio amén hermanos para Dios no hay nada imposible sabe cuando Isaías va y habla con este rey y le lleva el mensaje de Jehová Isaías le dice algo a Dios te ruego oh Jehová que hagas memoria que yo andé delante de ti en verdad y con corazón íntegro que he hecho las cosas que te agradan y luego después de decir estas palabras Ezequías lloró con gran lloro eso conmovió el corazón de Dios no sólo las lágrimas sino lo que Ezequías le estaba diciendo recuerda haz memoria oh Jehová yo anduve delante de ti pero lo hice con verdad y con íntegro corazón y además yo he hecho todo lo que a ti te agrada amén la pregunta es cómo caminamos nosotros con integridad y verdad de corazón o todavía no cómo podremos reclamar a Dios que cambie una sentencia de muerte y que la cambie por una como de Ezequías para que viva yo espero un milagro que mi mamá viva 5, 10, 15 años no lo sé un año más cómo hago para que cambie este decreto en verdad habré caminado como Ezequías en verdad e integridad de corazón habré hecho hasta ahora lo que a Dios le agrada o no cada uno tiene la respuesta hoy día la pregunta es esa cómo has caminado hasta ahora porque Ezequías le dijo Jehová haz memoria yo caminé delante de ti en verdad integridad de corazón y he hecho todo lo que a ti te agrada y luego se echó a llorar este varón siendo un rey lloró dice la Biblia que con gran lloro y mire lo que hace Jehová después de que su siervo le hace recordar cómo anduvo y la fidelidad que tuvo para con él dice que Jehová manda nuevamente a Isaías y le dice anda dile a mi siervo Ezequías príncipe de mi pueblo así ha dicho Jehová el Dios de tu padre yo he oído tu oración he visto tus lágrimas he aquí que yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová añadiré a tus años 15 años te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo amén iglesia dos cosas vio Jehová en Ezequías he oído tu oración y he visto tus lágrimas amén ya descansó póngase de pie hoy día que mire Dios escuche tu oración y mire tus lágrimas quebranta tu corazón delante de Dios yo no sé que necesitas solo Dios puede dártelo amén extiende tus manos y oremos Dios mira nuestra oración Dios escucha nuestra oración y mira nuestras lágrimas sepa usted que ni una de sus lágrimas cae en tierra sino en las manos de Dios amén Dios va a obrar Dios va a obrar tenga fe llene su corazón de fe y esperanza Dios va a obrar tú obrarás un milagro yo creo en ti oh Jehová yo creo en ti y Señor yo creo en ti con todo mi corazón quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar de tu presencia haz descender tu poder a los que estamos aquí oh te quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar de tu presencia haz descender tu poder a los que estamos aquí oh creo en ti creo en ti lo que harás en mí creo en ti Jesús lo que harás en mí en mí recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso precioso Hijo de Dios recuerda recuerda las promesas que Dios te hizo y créeme quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar de tu presencia al descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús lo que harás en mí creo en ti Jesús lo que harás en mí 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 recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios recibe toda la gloria YA toda la honra precioso Hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios recibe toda la gloria Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Así es, así es. ¿Cuántos quieren ser barro en manos del alfarero? ¡Carné! ¿Quién vive? ¡Carné! ¡Carné! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Abre tu puerta, abre tu corazón, hermano, dame tus manos, unidos en Cristo, vamos a caminar. Seguirte a ti, mi salvador, tú eres el alfarero, yo soy barro en tus manos, la luz de mi camino, creador de cielo y tierra. Pueblos que te alaban, chan, tu aspiranza, somos para Cristo. ¿Cuántos son de Jesucristo? ¡Abre! ¡Cisto vive! ¡Cisto vive! Despierta, es un nuevo día, Jesús llama a tu puerta, abre tu corazón, hermano, dame tu mano, unidos en Cristo, vamos a caminar. Seguirte a ti, mi salvador, tú eres el alfarero, yo soy barro en tus manos, la luz de mi camino, creador de cielo y tierra. Pueblos que te alaban, chan, tu aspiranza, somos para Cristo. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? ¡Abre! ¡Cisto vive! ¿Cuántos le pueden decir al Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, mi Señor, con todo mi corazón? ¡Cuántos aman al Señor! ¡Cuántos aman al Señor! ¿Cuántos pueden danzar para el Señor? ¡A ver! ¡Quién vive! ¡Listo! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Y a tu pueblo la victoria! Mi bendito Dios, tú eres tan bueno Que me amaste siempre sin condición Sin importarte cómo era yo Me llenaste de tu amor Mi bendito Dios, tú eres tan bueno Que me amaste siempre sin condición Sin importarte cómo era yo Me llenaste de tu amor Yo te amo con toda mi mente Yo te amo con toda mi vida Te alabaré, te adoraré Donde quiera que yo esté Yo te amo con toda mi mente Yo te amo con toda mi vida Te alabaré, te adoraré Donde quiera que yo esté Donde quiera que yo esté ¿Cuántos han venido a lavar al rey de reyes? ¡Amén! ¡Amén! Si los cielos y la tierra te alaban Y toda la creación te alaban Y toda la creación te da gloria Yo que soy tu hijo te adoraré Eternamente yo te amaré Yo te amo con toda mi mente Yo te amo con toda mi mente Yo te amo con toda mi vida Te alabaré, te alabaré Te alabaré, te adoraré Donde quiera que yo esté ¿Quién nos ha venido a hacer La amados con la sangre de Cristo? ¡Amén! ¿Quién vive? ¡Chinza! ¡A su nombre! ¡Historia! ¡Y a su pueblo! ¡Historia! ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Mi bendito Dios, tú eres tan bueno Que me amaste siempre y sin condición Sin importarte como era yo Me llenaste de tu amor Dile conmigo, mi bendito Dios, tú eres tan bueno Que me amaste siempre y sin condición Sin importarte como era yo Sin importarte como era yo Me llenaste de tu amor Yo te amo con toda mi mente Yo te amo con toda mi vida Te alabaré, te adoraré Donde quiera que yo esté Yo te amo con toda mi mente Yo te amo con toda mi vida Te alabaré, te adoraré Donde quiera que yo esté Donde quiera que yo esté Cuando se gozan en el Señor Amén 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 Y a su pueblo, la victoria Dale la gloria al rey de reyes Que sigan teniendo una semana poderosa y bendecida hermanos queridos Amén Amén